Recupera, Orubés sin falta, le dio a Blas Cáceres, espera a Cristian Ledesma, tira Cáceres ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Blas Cáceres, soberbio remate de Zurda, la clavó en el ángulo, así con determinación, con mucha decisión le entró, fabuloso el tiro Quiñones toca, pero no desvía, el Itaco Urubiense hizo primer gol en la primera división con la... Si llega hay peligro, acompaña a Orubés, espera a Ledesma, la pelota para Orubés, está el segundo, escapó Orubés, está, 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 Orubés como resuelve Orubés ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! Derlis Orué que arranque fabuloso otra vez Cáceres protagónico, Orué escapó del arquero después se acomodó y pese al esfuerzo de Derlis Galeano esa pelota se mete, rebota en el zaguero, Olimpia y el segundo se lo merecía el franqueado, Orué y un gran arranque, Orué el todoterreno, el que quita el que arranca también Olimpia, gana el franqueado 2 a 0 va Figueredo, va Diego ¡Gol! 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 Diego Figueredo, con clase con técnica, con la picó Figueredo se inclinó hacia su izquierda Quiñones Olimpia golea Olimpia 3 es por Colombia 0 Juega Diego Figueredo la devolución es imprecisa para Romero pero perfecta para Orué y vino al centro y Aguilar cabeció ¡Gol! 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 ¡Gol limpia! Julio Aguilar de cabeza parecía diluida la jugada pero que rápido reaccionó Derli Sorué metió al centro llegó Aguilar la pelota le vino como a él le gusta el frentazo colocado Aguilar y el cuarto Olimpia le está dando una paliza por Colombia